Mucho se ha discutido durante las campañas electorales, muchas promesas se hicieron, pero a la hora de la verdad, la evidencia empírica nos demuestra que la crisis que vive el país se debe a las carencias e insuficiencias del modelo económico aplicado. Todos hemos sido testigos de las contrarreformas, que son precisamente aquellos cambios que no reforman al país, sino que lo deforman. Son cambios regresivos que no promueven la independencia del país, sino su dependencia económica, que no buscan una sociedad igualitaria, sino un país oligárquico, que no fortalecen la democracia participativa del mayor número de ciudadanos, sino la concentración autoritaria del poder en un solo hombre. El supuesto objetivo de la reforma laboral era incrementar considerablemente el desarrollo de las empresas, permitiendo aumentar la productividad y la competitividad, además de generar empleos. Sin embargo, fue una iniciativa aprobada al vapor, que ha lesionado considerablemente los derechos fundamentales de los trabajadores, eliminando garantías constitucionales, que a través de los años y de grandes luchas, consiguieron que se expresen íntegramente nuestras leyes. Es imperativo mencionar que en México hay un promedio de 4 millones de trabajadores que cotizan en el seguro. Los salarios mínimos rondan en un promedio de 65.3 pesos al día, al mes es un total de 1.835 pesos. Para poder adquirir la canasta básica, es necesario 193 horas laborables, según estudios recientes del Instituto Nacional de Precios al Consumidor, sumando gastos indispensables como renta, agua, luz, teléfono, transporte, vestido, calzado, medicinas, entre otros. Y esto, por el número promedio de integrantes de una familia, nos da como resultado que los ingresos no alcanzan para satisfacer las necesidades básicas e indispensables de una familia. Con el incremento de la canasta básica, el gasolinazo mes con mes y las reformas que se han aprobado, como la reforma energética, la reforma hacendaria, y ahora con la iniciativa de la Ley del Seguro Social, no se está otorgando un beneficio, sino todo lo contrario. Se vulnera directamente el ingreso y, por consecuencia, baja la calidad de vida de las familias mexicanas. El dictamen que hoy discutimos, contempla que el Seguro de Desempleo se financie con 3% de las aportaciones patronales que se realizan a la subcuenta de vivienda, provocando que adquirir una casa de habitación para el trabajador sea cada vez más complicado. Si realmente el gobierno quiere brindar un Seguro de Desempleo, que lo haga con fondos públicos. El anteriormente descrito es un modelo incorrecto para la situación laboral y económica que atraviesa nuestro país. Y en la Ciudad de México, gracias al licenciado Andrés Manuel López Obrador, tenemos prueba de que se puede hacer con fondos públicos sin lastimar la economía de los mexicanos. Que no les duela, compañeros. Yo expongo hoy soluciones para que el gobierno asuma la responsabilidad y les otorgue un beneficio real a los trabajadores mexicanos. Si implementamos una política de austeridad republicana, en la cual se disminuyan los excesivos sueldos de los altos funcionarios, empezando por el Presidente de la República, senadores, nosotros los diputados, ministros, etcétera, si se eliminan las prerrogativas, las cajas de ahorro, los seguros privados, entre muchas otras prestaciones de los altos funcionarios, se podría crear un fondo, no sólo para crear un Seguro de Desempleo, sino que además se podría implementar en otros programas que beneficien al 100% a la población. ¿Les parece congruente que estamos debatiendo sobre quitarle su ingreso a los trabajadores para que ellos autofinancien su Seguro de Desempleo? ¿En qué otro país del mundo han visto que esto suceda? Se está planteando con la iniciativa en Comento un supuesto beneficio para los trabajadores mexicanos. Sin embargo, nos encontramos con que para adquirir este beneficio se tiene que ver afectado una vez más su ingreso y el ya empobrecido nivel de vida. Como representantes del pueblo, nuestro objetivo debe ser legislar a favor del mismo. Dejemos de incrementar las retenciones y los impuestos a los ciudadanos y busquemos soluciones que en vez de perjudicar realmente beneficien al pueblo de México. Citando al licenciado López Obrador, el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio del pueblo. Es cuanto.